Lo que estamos haciendo hoy es abriendo una puerta de entrada y una puerta de salida para muchos buques que hoy en día tienen enormes dificultades para poder hacerlo, que vienen cruzando el Atlántico de Europa, de África, de Asia, y que, bueno, tienen que pasar todas las vicisitudes de las que ya han hablado. Tener que hacer largas esperas frente al puerto de Montevideo, con todos los costos que esto significa, también mejoran las condiciones de navegabilidad de esos barcos. Los barcos más modernos van a encontrar en este canal Magdalena condiciones de navegabilidad más propicias, mejores, más adecuadas. Creo que también esta decisión genera un polo de desarrollo en una ciudad a la que quiero mucho, que es Ensenada. Es un polo de desarrollo donde los trabajadores, hombres y mujeres, van a encontrar un lugar de trabajo para poder desarrollar no solamente su ciudad, sino un lugar de trabajo donde poder llevar el sustento cotidiano a sus familias. Es un tiempo donde la palabra soberanía no es un grito de guerra, es una realidad. Es un tiempo donde debemos poner en valor los recursos que tenemos, que son muchos. Y ponerlos en valor es ponerlos al servicio de los que producen, de los que trabajan. Eso es lo que hace falta. Por eso, en estos tiempos en que se aproximan elecciones, y hay mucho barullo en la política, que haya todo el barullo que quiera haber. Pero por favor, nunca nos olvidemos que debemos estar más unidos que nunca, porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del Canal Macalena, que este puerto no tenga la dimensión y la trascendencia que objetivamente debe tener, que no se generen los puestos de trabajo que todo esto puede generar, y que la Argentina, una vez más, vea postergar sus ilusiones. Por favor, miremos hacia el futuro, trabajemos unidos, para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina. ¡Gracias!